Tenemos un sinnúmero de personas capturadas, verdad, por diversidad de delitos, por orden de captura. Tenemos gran cantidad de armas de juego, tanto en tela, así mismo también en tela Esparta, Yaruca, verdad, que se efectuaron varios allanamientos en Yaruca, donde fueron sacados de circulación cuatro personas, los cuales pues se les sigue investigación sobre hechos criminales en ese sector y unas 30 diligencias investigativas por parte de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de diferentes tipografías de delitos, así mismo también una captura infragante del líder de la Mare 18, que es Líder Boy, el cual está siendo remitido en estos instantes a la Fiscalía del Ministerio Público. Muchas gracias al oficial Marco Antonio López por esta información que nos ha brindado los amigos televidentes de HCH Televisión Digital.